buenos 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 días buenas tardes aquí vamos a hacer un pequeño vídeo otro otro pequeño vídeo disfrutando de esta visita de esta tarde lluvia cita jueves 23 de noviembre 1 y 15 de la tarde recorriendo aquí por las calles de los ángeles california hoy nos tocó un día lluvioso y lluvioso que rico que fresco estamos disfrutando de esta visita estamos recorriendo aquí por la calle vernos avenida ya vamos de salida de trabajo pues hoy nos tocó descansar un día solamente en el día el día de trabajo pues vamos a descansar por el día feriado la mañana se acerca el día feriado día de navidad 24 de diciembre para todos ustedes que están aquí sintonizando de este vídeo saludotes de los ángeles de cornea hasta puebla tehuacán puebla san sebastián altepeji ajalpan coxcatlán san pablo y un sinfín de pueblos municipios muy bonitos por allá saludotes el gato pero aguas calientes para Aguascalientes, Aguascalientes, saludotes, tengo unos amigos ahí muy conocidos amigos y amigas conocidos de Aguascalientes Amazon compartiendo en estos momentos los paquetes de Amazon un saludote para todos los que están ahí sintonizando este video aquí en YouTube un saludote para todos ustedes desde Guatemala, Salvador, México, Centroamérica bueno, hay un fin de amigos por ahí, por este lado de Los Ángeles, California trabajando en la costura, saludotes, ahí les estoy dejando un breve video estamos cruzando la central inverno hay que manejar un poco con cuidado porque esta lluvia está medio resbaladón con este piso bueno, en esta carretera hay que manejar con precaución bueno, pues aquí les voy a mostrar un poquito de lo que me dieron de Navidad mira, pues ahora sí, no sé qué es lo que me dieron, pero pues ya me dieron mi bolsita ahí tengo unos tamalitos para calentarlos es mi Navidad pues ahora sí pues ahora sí que pues lo que sea y bueno que haya reportado aquí el el patrón el dueño la fábrica ahora sí que no sé qué me tocó pero entonces una de galletas hay una de galletas Pues ahora sí que estamos casi llegando Bueno, vamos a cruzar Las vías del tren del metro Metro Los Ángeles Que se van ubicando para Long Beach Y de Long Beach hacia Los Ángeles, California Hasta el centro En el mero corazón de Los Ángeles, California Ahí ya están por pasar el metro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En los capturedores ¡Suscríbete! Quiero empezar ¡Suscríbete! ¡Muchan los rey! ¡Suscríbete! 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 ¡UCKLE BELARương! Ahí está, queriéndose atravesar el rey de los caminos. Estamos recorriendo aquí por la calle, la Vernon Avenue. Aquí finaliza esta calle, la calle Vernon, y se convierte en la Pacific Boulevard. Por cierto, pues ya vamos a incorporarnos a la ciudad de Huntington Park. Vamos a ir a la ciudad de Huntington Park. Vamos a ir a la ciudad de Huntington Park. nos estamos incorporando por la calle pacific boulevard estamos casi llegando al centro centro del hunting dog park un área comercial disfrutando de esta linda lluvia fresco hermosa lluvia estamos cruzando la calle la leones boulevard pacific feliz navidad a todos ustedes que están viendo este video felicidades a todos, feliz navidad y la pasen bien con su familia estamos en el año de 1921 21 23 de diciembre vamos a un día de estar con la familia en la navidad estamos cruzando la 55 street y pacific boulevard vamos a la 56 y en la 57 es un área en esta esquina es aquí donde yo me incorporé a un trabajo a limero en esta esquinita es un gran recuerdo un trabajo de costura ahí tengo unos grandes amigos y unas amigas que aprecio tanto mucho aguascalientes saludotes si llegaras a ver este video un saludote para para ti amiga de aguascalientes para los de san salvador guatemala para los de san salvador guatemala un sin fin de amigos que tengo ahí trabajando que tenía yo ahí en ese taller mi ex patrón gabriel garcía en este momento vamos a incorporarnos sobre la Slauson avenida y pacific vamos a conocer por otro otro rumbo otro camino Slauson rumbo a Caraghe a Bell Gardens Town espero les agrade este video y para todos los que pues ya están pues han vivido por esta área de los angeles california tengan unos recuerdos de estas calles Slauson la ciudad de Huntington Park bueno pues ya casi nos vamos a salir de la ciudad de Huntington Park vamos a introducirnos sobre no recuerdas la ciudad de Downey o Bell Gardens algo así no tengo muy idea muchos creo Bell Gardens ahí está la compañía de FedEx Express paqueterías a nivel nacional internacional vamos a tener la tienda de la Home Depot una tienda muy grande conocida conocida a nivel nacional e internacional Home Depot y estamos cruzando la calle Boyle Avenue y la State Street sobre la Slauson sobre la Slauson avenida y disfrutando de esta linda lluvecita pues quesito fecha de navidad 2022 perdón 21 estoy adelantando la navidad y el año nuevo a unos días a unas semanas para el año 2022 bueno pues para todos los que estamos librando librandonos de todo desde el COVID pues un saludote para los que no han librado esto pero ahora sí que por eso lo Dios sabe porque nos ha tocado en un momento más difícil de pasar y sufrir esta enfermedad de esa mesa todo y gente que ha pasado y sufrido por este virus sin duda tocó con mi familia y pues ahora sí que pues se lo que se se vive y se sufre con esta enfermedad pero bueno cosas de Dios es hora de Dios y pues sólo Dios sabe por qué saludote saludote aquí desde Los Angeles California haciéndoles un pequeño video recorriendo las calles de Los Angeles California estamos llegando a la ciudad de Maywood sobre la flusa sobre la flusa sobre la flusa no quieren saludar porque no quieren sacar la mano porque no se quieren mojar pero bueno ahí está el Santa Claus pobre Santa Claus se está mojando pero no se arranca ahí está sacando y saludando a la gente que se va el hecho de que se va el resto de los brazos desde el lugar del tormento Esperando un día más para la Navidad 2021 y esperando el Año Nuevo para entrar al año 2022. Fuertes saludos para todos ustedes. Fuerte abrazo. Saluda su amigo Rogelio Gámez. Estamos por llegar en la calle Atlantic Avenue. Y sobre la Slauson Avenida. Nos vamos a incorporar por esta calle Atlantic. Vamos a bajar hacia el rumbo, rumbo hacia el Lumix. Hacia el sur. Aquí ya vamos llegando a la calle Atlantic. Vamos a incorporarnos hacia el Atlantic. A la saline leve. Pollo loco. El McDonald's. Chacau. Es... Chacau. 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 ¡Suscríbete! 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 Sobre la Gage La Gage La Gage Avenida y Atlantic Vamos a incorporarnos Sobre la Gage Vamos a dar una Vueltecita por aquí Por este rumbo Gratos Recuerdos Por esta calle La Gage Por este rumbo Ciudad de Gage Y aquí nos vamos a incorporar Hacia la Wilcox Avenida Estamos disfrutando de esta linda Lubecita Son las Son las Unas cincuenta y dos De la tarde Jueves Veinte Tres De Diciembre Elito 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 Recorriendo las calles de Los Ángeles, California Saludotes para todos los que han radicado por estas Por este rumbo Por este rumbo de Los Ángeles La ciudad de Gage Vamos a incorporarnos aquí por la calle La Wilcox Vamos a Hacer un recorrido por esta callecita Vente Vente Hay que darle por Cuidado porque no se que me vaya a dar un resbalon En esta lluecita La calle Acacia La banderita de los Estados Unidos Ventele No hay problemas No hay problemas Se lleva prisa Se lleva el chamuco Dentro Pero pues ahorita lo alcanzo Estamos llegando y cruzando aquí Sobre la Florence Avenida Estamos Sobre la Wilcox Y Florence Cruzando Ahí esta la 711 Ahí esta la vacera La 76 La 76 La Chevron La Chevron Vamos cruzando la calle Florence Avenida Aquí en la ciudad de Gage Aquí en la ciudad de Gage Vamos a incorporarnos Vamos a incorporarnos aquí por la Laibook Laibook Street Es un lugar muy conocido Unos Gratos recuerdos Este rumbo Son unos gratos recuerdos Saludotes Saludotes para aguas calientes Saludotes para aguas calientes Saludotes Saludotes es Saludotes Saludotes Aguas calientes Ahí está La callecita de la Livebox Saludote, saludote Desde Los Ángeles, California Recorriendo estas calles Livebox De la Wilcox Vamos a volver a incorporarnos Por la calle Atlantic Avenue Y quizás damos por terminar este video Pues ahora sí que es un gusto Y un agrado de ver Pues Grabado Este video para todos Ustedes que han radicado aquí en Los Ángeles, California Espero que sea de su grado Y pues no se olviden En darle likes Más likes, manitos para arriba Nada para abajo Aquí está la lonchera La superior Suscríbanse a mi canal Pues si es que se suscriben Pues ahora sí que pues Con mucho gusto haré más videos Recorrido de Los Ángeles, California Estamos aquí en la ciudad de Carraghe Vamos a incorporarnos aquí en la Atlantic Avenue Saludate Saludate Amigos, compañeros De Los Ángeles, California Lindwoods Carraghe Bell Gardens Downing Paramount Long Beach Un sinfín de ciudades Que están por aquí Hasta Oregon Carolina del Norte Hasta Puebla A Tehuacán, Puebla A San Gabriel, Chilac Saludate para mis paisanos Allá de Mi rancho Mi pueblito Inolvidable San Gabriel, Chilac Puebla Ánimo Estamos en fiestas navideñas Feliz navidad para todos ustedes Que han mirado el video Y pues Les deseo lo mejor Un feliz navidad 2022 Un feliz año nuevo Compañeros, saludos Se despide de ustedes Un gran amigo Humilde Y sencillamente Un gran amigo Roger Estamos por llegar a La calle La Clara Street Y aquí damos por terminar el video Saludate Feliz navidad Y año nuevo Saludate El Gracias por ver el video.